Estudio Danza Ilusiones continúa ampliando sus servicios. Para el lunes 4 de enero del 2021, estará atendiendo en su nueva sucursal, ubicada en Plaza Las Sierritas, en carretera Masaya. Vamos a estar impartiendo clases de Mi X Styles con Alejandra Guzmán, que es una de nuestras profesoras estrella. Esa clase va a estar los miércoles y los viernes a las 8 de la mañana. Tenemos una clase martes y jueves de Urban Dance con Carlos Sánchez. Una clase de Hills de Tacones con Cassandra Cárdenas. Esa clase también está a las 10 de la mañana, martes y jueves, con la maestra graduada de Cuba, Marjorie Arafet, que es también nuestra administradora de Ilusiones. Estamos a tener clases de ballet para adultos los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Su servidor dará una clase de Flex and Stretching los martes y los jueves a las 7 de la mañana. En el nuevo estudio BASU, cada clase tendrá la duración de 50 a 55 minutos y las instalaciones serán sanitizadas después de cada clase para seguridad de los visitantes. El horario de atención va a ser de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuánto van a tener las clases? Las clases, cualquier tipo de clase cuesta 60 dólares, ya sea de 3 veces a la semana, 2 veces a la semana o 4 veces por semana. Tienen el mismo precio. Cabe recalcar que estas clases son solamente para adultos mayores de 18 años. Por el momento no tendremos clases para niños. Todas nuestras clases para niños y adolescentes están en Estudio Ilusiones. Acá solo va a ser para mayores de 18 años. Para inscribirse, puede marcar al número que aparece en pantalla. Gualquiria Chavarría, Vos TV